y seis pick-ups con tanques de agua abastecerán a 107 mil vecinos que no deben consumir agua en Moravia, Timaz y Goicoechea durante el fin de semana. Sala Cuarta recibe el primer recurso de amparo y alcaldes se reúnen con Defensoría de los Habitantes. Fiscalía pidió medidas alternas a la prisión preventiva contra hombre considerado por la DEA como el mayor narcotraficante de la zona sur del país. 56 turistas testigos de primera mano de fuerte erupción del volcán Poaz esta tarde. Opsicori registró más de 100 erupciones en los últimos dos meses. Ministerio de Hacienda corre para cumplir con metas establecidas por el Fondo Monetario Internacional para acceder a un crédito con mejores condiciones. Intercambios de la Ruta 1 urgen de intervención. El MOP ve como prioridad reparar el puente Juan Pablo Segundo. Bienvenidos a MS11 Edición Estelar. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de MS11. Vamos de inmediato al detalle de las noticias más importantes del día. Vamos a tener información por supuesto de lo que está sucediendo tras el cierre del del bajo los Ledesma. Hay gran cantidad de presas en todo este sector oeste de San José. Ahí está Jaime Sibaja. En minutos vamos a hablar con él. También tendremos información desde Goicoechea con don José Vargas que nos va a traer también información sobre lo que pasará este fin de semana en las comunidades afectadas por la contaminación del agua. Como decíamos, la situación del tránsito es bastante complicada en todo este sector oeste del Valle Central y por lo tanto vamos a ver las cámaras que tenemos ubicadas en varios puntos que nos reflejan precisamente esa cantidad de vehículos que hay sobre la Ruta 1 principalmente sobre la General Cañas en el sentido hacia San José donde se presenta en este momento la mayor cantidad de congestionamiento vial. Recordemos que con el cierre de esta madrugada del paso del bajo de los Ledesma la situación se complica ya que no hay otras otras rutas. El bajo de los Ledesma era prácticamente una ruta alterna para tratar de bajar esa enorme cantidad de vehículos que viajan hacia el sector de San José o bien que se dirigen hacia la Juela o Heredia y evitar de alguna manera la General Cañas. Así que con este cierre, un cierre que se extenderá por aproximadamente 10 meses, las condiciones del tránsito en este sector comenzarán a también verse afectadas. Vemos también otros puntos de la capital donde hay también bastante tránsito a esta hora y por ejemplo el sector de Atillo, también un punto complicado donde se mantiene la construcción del paso a desnivel en este sector, un paso a desnivel que ya va avanzando poco a poco. Pero vamos primero a conocer la situación de los vecinos de Goicoechea, de Tibás y de Moravia. 16 vehículos de la AIA continuarán repartiendo agua durante este fin de semana en los cantones afectados por la contaminación de este líquido, mientras los alcaldes de estos cantones se reunieron con la Defensoría para solicitar su apoyo. Josué Vargas nos informa. ¿Qué tal? Nosotros nos venimos a Bajo Pius, en Tibás, una comunidad a la que fue necesario que los vecinos cerraran la calle por al menos tres horas, ya que no había llegado ningún camión cisterna a este lugar y hay una numerosa cantidad de personas aquí esperando poder llenar sus baldes, algunos con ollas, botellas, diferentes dispositivos que trajeron para poder abastecerse de este líquido. Desde el día de ayer no han recibido nada. Conversemos aquí con algunas de las personas que están por acá. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? ¿Tuvieron que cerrar la calle entonces para poder recibir agua? Sí, fue la única manera en que se tuvo para que nos trajeran el agua. ¿No llamaron? ¿Llamaron a la AIA o qué pasó? También se llamó, pero no venían hasta que se cerró la calle. No hubo respuesta. Muchas gracias. Mucha gente está retirando agua por acá. Hola, ¿qué tal, señora? Señora, buenas, estamos en vivo para NC11. Desde ayer no les había llegado ningún cisterna. Ninguno. Hasta hoy nos vinieron y nos dijeron que era como una principal, no iban a ingresar y fue que hicimos bloqueo en la calle, todos los vecinos y así fue como vinieron. ¿No les contestaron los teléfonos en el AIA? Sí, pero decían que no podían venir porque era una principal, que solo en Alameda se estaban ayudando. Bueno, muchas gracias. Aquí también tenemos a un señor. Esta es una comunidad ubicada en Tibás, donde se ubican también incluso algunos asentamientos y es por eso que hay varios carros en este momento repartiendo líquido en esta zona. Recordemos que son en total 16 vehículos del AIA que están en este momento operando en diversos puntos de Goicochea, Moravia. Por acá tenemos un funcionario del AIA. Muy buenas. ¿Cuál es su nombre? Martín Jiménez, para servirle. Martín, están trabajando ustedes en diferentes comunidades de Moravia, Goicochea y Tibás. ¿Tienen lugares específicos o andan o visitan diferentes lugares cada cierto tiempo? Sí, este, no, bueno, este, tenemos lo que es Moravia, Tibás y este, Guadalupe. Y este, ¿cómo se llama? El coordinador que es de nosotros, el jefe, digámoslo, en este caso. Entonces nos manda ubicaciones para estar, este, compartiendo, digámoslo, entregando el agua a cada casa. ¿Pero cada cierto tiempo ustedes visitan una comunidad diferente? Ah, sí, 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 correcto. Según el reporte, ¿cuántas veces han llenado hoy este camión cisterno? Esta es la tercera vez que lo llenamos y tiene una capacidad de 15 mil litros. ¿Han visitado diferentes puntos hoy? Sí, claro, hemos visitado Moravia, La Guaria, el centro, con la bomba Delta. Estuvimos ahí en Cuatro Reinas, en Tibás y ahora estamos acá en Barrofiuses. ¿Para mañana seguirán con la misma ruta o puede cambiar? No, mañana seguimos con la misma ruta o depende de lo que le diga el jefe. Muy importante, ¿a dónde llamar en caso de que no llegue un cisterno? Ok, pueden llamar al 2242 5000. Bueno, muchísimas gracias, un funcionario de la AIA que se encuentra acá en Barrofiuses, en Tibás. Y bueno, sobre esta misma problemática, los tres alcaldes de los cantones afectados suscribieron una reunión con Angie Cruxian, quien es la defensora de los habitantes, en donde externaron sus preocupaciones. Argumentan que ha pasado ya mucho tiempo desde el lunes y no hay soluciones de parte de las instituciones ni una respuesta clara. Escuchemos parte de las declaraciones de la defensora de los habitantes. A casi una semana del inicio de esta emergencia sigue mucha incertidumbre, y particularmente en los hogares costafricenses, en el sentido de qué tipo de contaminación se trata, cuál es el material específico, cuál es el foco, en cuáles comunidades particularmente, cuáles son las afectaciones de salud que pueden estar presentando las personas. Bueno, ya está ahora el Ministerio de Salud, ni el AIA, ni el Recope, han dado a conocer cuál es la sustancia, el tipo de hidrocarburo que está contaminando el agua. Hoy en horas de la mañana, en conferencia de prensa, indicaron que en horas de la tarde esperaban dar ese resultado, pero a esta hora es incierto, ellos indicaron que no se trata de ningún tipo de combustible, no es gasolina, no es diésel, y que se trata de un tipo de hidrocarburo que podría ser un aceite similar al que se utiliza para un vehículo, pero a ciencia cierta no se sabe qué tan riesgoso es el mismo. Escuchemos parte de las declaraciones de las autoridades. A esta hora, las autoridades desconocen cuál es el tipo de hidrocarburo que está contaminando el agua en el noreste de la capital, eso sí, descartan la presencia de gasolina y diésel. Nosotros no podemos dar indicaciones específicas si no sabemos cuál es el nombre y el apellido de lo que está contaminando específicamente el agua. Y para este momento, desafortunadamente, sabemos que es un hidrocarburo, que ya mediante un estudio específico que se llama cromatografía, sabemos que es un hidrocarburo de cadena larga, como dicen, y que puede ser un aceite, pero todavía específicamente no sabemos cuál. Las instituciones evadieron responsabilidades respecto a la confirmación tardía de la presencia de hidrocarburos en el agua, la cual se dio tres días después de la primera alerta. La ministra de Salud adujo que estaba fuera del país. Por su lado, en el AIA, admitieron que tuvieron que trasladar los resultados a un laboratorio externo porque en el Laboratorio Nacional de Agua no tienen un sistema para detectar hidrocarburos. Las pruebas tardan en principio debido a los reactivos que tienen entre 24 y 48 horas en emitir resultados. Los primeros resultados que se tienen son resultados agregados. Eso significa que es la cantidad de hidrocarburos totales, pero no se tienen todavía caracterizados. Esperamos que para hoy en la noche ya tengamos caracterizados esos hidrocarburos de tal manera que podamos identificar qué tipo de hidrocarburo específico es. El AIA realizó cinco muestras de agua en los cantones, las cuales encontraron 0.1 partes por millón en un tipo de hidrocarburo. Afirmaron que las medidas se mantendrán hasta que se confirme cuál sustancia es la que está causando la contaminación. Nuestros protocolos son lo suficientemente efectivos para dar información en corto plazo e informar de que era muy poco probable de que la zona en la que el AIA nos estaba indicando la posible afectación de las alertas hubiese una fuga de combustible relacionada a nuestro poliducto. El nivel de toxicidad de la sustancia es incierta. Sospechan que podría tratarse de un tipo de líquido similar al aceite de los carros. Las autoridades descartan que la afectación alcance otras comunidades ya que las interconexiones de los tanques están cerradas. Las tres fuentes de agua contaminada provienen de las partes altas de Coronado. El AIA indicó que ha limpiado los tanques en al menos tres oportunidades desde el día lunes y se mantendrán hasta en tanto los resultados salgan negativos. A raíz de esta problemática en muchos comercios de estos tres cantones mencionados ya se escasea el agua embotellada. Incluso en algunos supermercados se estuvo limitando la cantidad de unidades que pudieran llevar cada persona. En algunos se estaban permitiendo solo dos unidades por cliente. Sin embargo, el MEI coordinó con varias cadenas del supermercado esta tarde para abastecer a los mismos con la cantidad necesaria de bebidas embotelladas al mismo precio. Veamos. Caminan hasta un kilómetro para recolectar agua en este punto. Algunos hacen fila por hasta tres horas. Hasta ahorita nos dimos cuenta que estaban aquí, pero lo que hay es un carro pequeño repartiendo el agua y son demasiadas las personas. Y yo no soy de este lado, yo soy del lado de Lotez Bolio y en Lotez Bolio no tan siquiera han llegado a darnos agua. Imagínense el montón de gente adulta mayor que hay, gente enferma, gente en cama, niños pequeños. ¿Cómo vas a estar sin agua? Este pick-up reparte agua en esta zona. El AIA dispone de tan solo 10 camiones cisterna en todos los cantones afectados. ¿No está alcanzando lo que están trayendo? No, es muy pequeño el carro. ¿Un pick-up apenas? Es un pick-up. ¿Usted llena esos tres y luego tiene que venir por más o ya es para el día? Ahí llevo la otra. ¿Eso sería entonces básicamente como para consumo humano? Sí, pero hasta el momento, porque todos esos días hemos tomado agua del tubo y cocinado agua del tubo. ¿Martes, miércoles ustedes consumieron agua con hidrocarburo entonces? Desde el lunes estamos así, aún más, desde el lunes sí se sabía y tenía como grasa el agua. La demanda de agua embotellada se aceleró en los comercios. En este supermercado limitaron la venta de este producto a solo dos unidades por persona. Las botellas individuales se agotaron en la mañana y tuvieron que hacer un nuevo pedido. Giselle Montero hizo un nuevo pedido extraordinario de botellas de agua para su minisúper en Guadalupe. Ha estado bastante solicitada, lo que pasa es que sí nos acabaron el agua, pero ya gracias a Dios hoy volvió. Ya la Coca-Cola nos surtió, entonces ya hay agua. ¿Tuvieron que ir ustedes a comprar porque se quedaron? Tuvimos que ir también a la bodega que está al frente de la Coca-Cola y ellos nos surtieron también de agua. Salud reporta al menos seis pacientes afectados por consumir agua con hidrocarburos en la clínica Clorito Picado, en Tibás. Estas personas presentaron síntomas como ardor estomacal y náuseas. Una de ellas es Débora del Valle. ¿Qué padecimientos tiene? ¿Es por el agua? Siento que es por el agua, lo que siento es un ardor en el estómago y siento como ganas de vomitar, como el malestar. Las autoridades mantienen la alerta de no consumir agua del tubo, hasta en tanto no se esclarezca cuál es el hidrocarburo que está contaminando el agua. ¿Con cuál señor? Acueductos Alcantarillados mantendrá 16 vehículos operando este fin de semana en las mismas rutas para abastecer. Con agua, las familias que lo requieran son 10 vehículos cisterna y 6 pick-ups. Les voy a dar un número de teléfono, por si acaso alguno tiene una denuncia o si el camión cisterna no llega a su comunidad, sería el 2242-5000. Desde Tibás, fue un reporte de Josué Vargas para NS11. Gracias, Josué, por esta información. Así es, precisamente, y sobre este tema, hace muy pocos minutos, y bien lo mencionaba Josué, el Ministerio de Economía llegó a un acuerdo con las cadenas de supermercados para que tengan bastante cantidad de agua embotellada. Esto fue lo que anunció hace muy pocos minutos el ministro de Economía, Industria y Comercio. ...cadenas de supermercados para garantizarle a las personas el acceso a agua embotellada en la cantidad requerida y a precios normales y justos. Hemos tenido comunicación con cadenas como Perimercados, Automercado y Walmart, que incluye Más por Menos, Palí, Maxi, Palí, las cuales nos han expuesto sus esfuerzos para contar con la cantidad suficiente y así satisfacer las necesidades de la población y garantizarle el acceso al agua embotellada a precios normales. La pareja detenida en la zona sur por narcotráfico y otros delitos quedó en libertad y la obligaron a firmar cada 15 días. Fue la Fiscalía la que solicitó este tipo de medidas. Ante nuestra consulta, la Oficina de Prensa del Ministerio Público nos envió un correo electrónico donde confirman que la Fiscalía Junta contra la Legitimación de Capitales se decantó por pedir medidas alternas a la prisión preventiva. Esto mientras el caso continúa su curso en contra de una pareja detenida a media semana en Amona de Golfito, en la zona sur del país. Se les investiga por narcotráfico y lavado de dinero. Son de apellidos Umaña Vargas el Hombre y Vargas Moreno la Mujer. Así las cosas se les impuso por parte del Juzgado Penal de Golfito la medida de firmar cada 15 días e impedimento de salida del país. El OIJ junto a la Fiscalía allanaron 7 puntos de interés. Este es un grupo que lo han manejado todo muy cerrado. Como es a nivel personal, a veces cuesta mucho darle trazabilidad a este seguimiento porque confían en personas muy cercanas para poder hacer la distracción de los bienes. Tras los allanamientos se incautó, por ejemplo, vehículos, una lancha y otros indicios por aparente lavado de dinero. Se les allanó además una pescadería, así como muelles, que al parecer no cuentan con los permisos de construcción. Las medidas impuestas por el Juzgado Penal al matrimonio son por un año mientras el caso continúa abierto. A 8 de los 12 detenidos por extorsiones y estafas por trabajos de jardinería se les impuso prisión preventiva, así lo ordenó el Juzgado Penal de Heredia. A 4 integrantes más se les impuso medidas alternas mientras el caso sigue en desarrollo. A ellos se les liga con 11 extorsiones, estafa y asociación ilícita. Tras la detención de este grupo, al OIJ de Heredia ingresaron 9 denuncias nuevas desde San José, Punta Arenas y Pérez Celedó. El OIJ también, la Fiscalía de Providad advierte que es falso de que se esté solicitando información sobre las declaraciones juradas que los funcionarios públicos deben presentar ante la Contraloría General de la República. Este despacho recuerda que nunca se piden y se dará cambio de claves o accesos de usuarios y menos información bancaria de los funcionarios públicos. Junto a esta advertencia, la empresa Pozuelo también detectó perfiles falsos e intentos de estafa a través de promesas de trabajo que son para sacar información sensible de las personas. El Instituto Meteorológico Nacional espera o prevé que el patrón del viento moderado con ráfagas ocasionales continuará durante este fin de semana en el centro y norte del territorio nacional. Habrá nubosidad variable con posibles lluvias débiles dispersas en el Caribe y la zona norte. De acuerdo con los expertos para el resto del país, la probabilidad de lluvias continuará muy baja. Sin embargo, es posible que se presenten algunas lloviznas muy aisladas durante la tarde en sectores del Pacífico Central y el Pacífico Sur. Además de eso, esperamos nuevamente que se presenten temperaturas cálidas en la mayor parte del territorio nacional. Bien lo decíamos al principio, las presas comenzaron ya a presentarse, a sentirse en las rutas alternas al cierre del Bajo de los Ledesma que inició este viernes en horas de la madrugada. Jaime Cibaja nos trae todos los detalles. Jaime. Buenas tardes, Paul, a usted y a los amigos televidentes. Como usted bien lo menciona, el cierre del sector del Bajo, los Ledesma genera algún congestionamiento importante, tanto en el sector de Romoser, donde nos encontramos, como desde el lado de la autopista General Cañas. Y bueno, para que ustedes vean la situación que se está viviendo a esta hora de la tarde, voy a pedirle a nuestro compañero Jorge Solano que nos muestre esta imagen y les voy a mostrar tres puntos para que ustedes hagan una idea de lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde. Esta fila que ven de vehículos en este momento es los vehículos, los conductores que vienen desde el sector oeste hacia el este. Indicar de alguna forma desde el sector de Plaza Mayor, donde está cerrado el paso, para llegar a este punto donde estamos sobre la circunvalación. En este punto aquí, el congestionamiento ha sido importante en este lapso que hemos estado y también ha ido disminuyendo por momentos. También, como bien se los decía, en el otro aspecto, y esta otra imagen que vamos a ver, es en el sentido contrario, que ya se ve menos congestionado, porque por momentos sí colapsa. Es en sentido desde la sabana a venir al sector de Plaza Mayor, donde nos encontramos. Por momentos hay un congestionamiento importante en este aspecto, pero a esta hora de la noche, donde está más colapsado y que también por momentos los conductores tienen que esperar un buen momento, es sobre la circunvalación, que aquí lo vamos a mostrar. Estamos en el puente sobre la circunvalación. Estos son los vehículos que están transitando en este momento en sentido desde los Atillos hacia el San José Palacio, por decirlo de alguna forma. Aquí es donde ya se nota el colapso durante todo el día. Ha estado así este aspecto, este punto, porque es lo más cercano para conectar desde el boulevard de Rommoser, donde estamos, hacia la autopista General Cañas. Aquí sí es importante el congestionamiento así, para que todos los conductores lo tomen en consideración y también por los próximos días. Recordemos que este cierre del Bajo López me va a bastar por 10 meses mientras se construye el puente. Voy a pedirle a nuestros compañeros allá en el estudio, a José Gamboa, nuestro realizador, si nos regalan las imágenes también de horas de la tarde, para que ustedes vean que este aspecto ha sido desde la hora de la tarde. Esto es en el trayecto precisamente que lo captamos cuando nos dirigíamos hasta este punto, estas imágenes aproximadamente a las 5 y 30 de la tarde, para que ustedes vean que el principal congestionamiento se ha estado presentando en el sector de la circunvalación. muy cerca también, como lo mencionábamos en nuestra edición, a las 2 de la tarde, ya en las inmediaciones del Hospital México, sí los conductores han tomado algunas previsiones y esa parte no está tan congestionada, pero sí esta conexión entre la rotonda Juan Pablo II para dirigirse hacia este sector de Rommoser, Los Atillos, ha sido importante, y viceversa, especialmente, reitero, desde Los Atillos hacia la autopista General Cañas. Entonces, algunos conductores sí nos han expresado fuera de cámaras su inquietud sobre que no hay presencia de oficiales de tránsito para regular los accesos. Bueno, hay que ver si las autoridades del tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes toman algunas decisiones en los próximos días, especialmente ya esta hora de la tarde, la hora pico, que muchos regresan hacia sus hogares. Pero bueno, ¿qué genera todo esto? El cierre del Bajo Lolema por la construcción del puente de aproximadamente 10 meses, según estiman las autoridades, que va a demorar este cierre para la construcción. Veamos la siguiente información. Si usted debe circular por la Uruca y Pavas, tome en cuenta que este viernes comenzó el cierre total de paso vehicular en el Bajo Lolema. En este sitio se demolerá el puente actual sobre el río Torres para construir una nueva estructura. Ojalá se solucione pronto, porque ya es un tramo que constantemente le han hecho obras y no entiendo por qué no se hace algo ya definitivo para no estar constantemente en cierres, porque nos afecta muchísimo a todos los conductores. Bueno, lógico que habría que coger rutas alternas, sí, pero no queda de otra, ¿verdad? No queda de otra, porque se lleva uno por allá, por la sabana y sale aquí otra vez. Sí, es lo único que se puede hacer. Ya y no, ahora tendría que tomar la ruta de la pista, que sería un poco más largo, ¿verdad? No sabía que iban a cerrarlo. Más vueltas, tiene que ir a dar. Sí, sería más largo el trayecto, ¿verdad? El paso estará cerrado totalmente durante aproximadamente 10 meses con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores. El cierre se da desde Plaza Mayor sobre el boulevard de Romuser hasta la intersección en Avenida 29, ruta a la Uruca Pavas. Es un puente que viene a resolver los problemas principalmente de conectividad entre dos territorios muy importantes que es Pava, la Uruca, todo lo que es el tránsito, el fin del tránsito, de seguridad y también los temas de inundaciones que tenemos aquí históricamente, ¿verdad? Porque por la pendiente y las características del puente, pues siempre, siempre hay problemas hidráulicos que hacen que hayan inundaciones y afecten el tránsito. La Policía de Tránsito hizo un llamado a los conductores para que tomen las medidas necesarias y consideren algunas vías alternas. Pueden tomar la ruta de La Sabana sobre calle 42 hacia ruta 1, todo lo que es de la agencia Datsun hacia Alajuela, o bien circunvalación sobre ruta 39 para salir a la ruta 1. También hay las precauciones del caso porque en el caracol que conecta ruta 39 con ruta 1, ahí se va a hacer una congestión bastante importante debido al cierre del puente. El nuevo puente tendrá 10 metros de ancho y contará con dos carriles y aceras. Bueno, reiteramos estas imágenes totalmente en vivo a esta hora de la tarde. El congestionamiento importante en circunvalación en el sentido sur-norte, por decir, desde Los Atillos hacia la autopista General Cañas, esto ocasionado por el cierre del Bajo de los Ledesma, donde como lo vimos en la información, se está construyendo este puente. 10 meses va a estar cerrado el paso, así que los conductores lo tomen en consideración. Antes de volver al estudio, un aspecto importante que hemos notado desde horas de la tarde, incluso hace algunos minutos, no hay paso para motociclistas. Algunos han llegado al punto, tanto aquí en Plaza Mayor como del otro lado de las inmediaciones del Hospital México, solicitando que los dejen pasar solo peatones. Se habilitó el puente peatonal, solo peatones y también ciclistas. Motociclistas y automóviles no pasan por este sector para que lo tomen en consideración. Desde Romo, hacer un informe de Jaime Cibaja para NC11. Gracias Jaime y esperamos, bien lo decía usted, mayor presencia del tránsito, eso que se espera, que haya una mayor presencia de la Policía de Tránsito en esta zona y también qué podría pasar con la restricción vehicular, tal y como lo dice don Rodrigo Acuña en nuestra transmisión de Facebook Live, en donde, qué pasará con la restricción vehicular si esta se mantendría en este sector que sería un punto necesario analizar por parte de las autoridades de tránsito porque si no, la vuelta, la única opción de no entrar a restricción, a la zona de restricción, sería ir a dar la vuelta por Belén. Nada más imagínense qué vuelta tan grande. Vamos a pasar a otros temas. El puente, la construcción de dos pasos peatonales en la cercanía del Parque de la Paz obligaría a cerrar dos rampas de acceso en el puente elevado de la rotonda de la Y. Los cierres iniciarán este domingo 28 de enero a las 6 de la tarde y finalizarán a las 5 de la mañana del martes 30. Así que, también a tener en consideración quienes tengan que viajar por la Y y por la carretera de circunvalación porque los cierres iniciarán el domingo a las 6 de la tarde y finalizarían a las 5 de la mañana del martes 30. Esos días no habrá paso en los accesos de la rotonda hacia circunvalación en dirección a Paso Ancho ni acceso de esa vía hacia Desamparados. El Conavi construirá esos dispositivos como alternativa a la demolición del puente peatonal colgante que ocurrió semanas atrás. El estudio que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes señaló la urgencia de intervenir los intercambios en la Ruta 1 entre San José y San Ramón. El puente Juan Pablo II en la Uruca tendría los primeros arreglos durante este año. En menos de dos meses el Ministerio de Transportes contará con los resultados de un estudio que está identificando los escenarios críticos de la Ruta 1 en el tramo San José y San Ramón. Entre los primeros problemas identificados se encuentran los intercambios de San Ramón, Palmares, Naranjo, Coyol y Cariari. La mayoría sino todos los intercambios donde usted entra y sale los diferentes puntos Palmares, San Ramón, Real Cariari todos esos intercambios manolos ocupan mejoras. Yo sé que no le estoy contando a la gente algo que ellos no sepan pero hay segmentos que parece que no están tan mal que si arreglamos los nudos de eso se mejora. Otro punto crítico es el puente Juan Pablo II en la Uruca en donde se plantea realizar una intervención durante el presente año. El Juan Pablo II es otro punto fatal a eso por cierto le vamos a hacer una intervención ahorita con lo que nos alcanza de plata pero ahí estamos pensando si nos vamos por debajo con una trinchera que pase por debajo y pegue directo para que no haya ese embudo y los que vienen de la Pozuelo y esos lados pasan por otro lado. El ministerio solicitó la propuesta de un peaje flujo libre eso quiere decir un cobro en carretera sin casetas en la actualidad se contabiliza 70 millones de dólares para inversiones pero se ocupa cambiar los fondos a otro fiduciario. Y este viernes se puso en servicio el nuevo equipo de radionavegación que ayudará a las aeronaves que vuelan desde Yaskia el aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós en Liberia, Guanacaste. Con este equipo se garantiza una infraestructura de navegación aérea robusta confiable y que cumple con todos los estándares internacionales. En la adquisición de estos equipos se invirtió un total de 1.6 millones de dólares y forma parte de los esfuerzos por dotar de mayor seguridad a los vuelos que traen al país a una importante cantidad de turistas. El radar permite visualizar aeronaves hasta 370 kilómetros desde el aeropuerto de Liberia lo cual le da mayor seguridad a todos los vuelos comerciales que ingresan al país que traen turistas y que son parte del impulso económico que estamos viendo en estos días. Muy alegre de ver que seguimos invirtiendo en infraestructura aeroportuaria esto es solo uno de los tantos elementos que estamos haciendo para mejorar y para poder seguir creciendo. El volcán Poás volvió a recordar que está entre los más activos con más de 100 erupciones en los últimos dos meses. El último pulso ocurrió esta tarde con una elevación de más de 300 metros sobre el cráter. Este grupo de turistas junto a Guadaparques tuvieron la suerte de apreciar muy de cerca la fuerza del volcán Poás. ocurrió minutos antes de las 3 de esta tarde de viernes y de acuerdo a estimaciones de los científicos la columna se elevó al menos 300 metros sobre el cráter principal. De inmediato se desalojó el mirador el uso de casco es obligatorio y se mantiene la restricción de la cantidad de visitantes por grupo. Ante este aumento en actividad la CNE ha mantenido reuniones con entes como el Opsicori y la Red Sismológica Nacional esto con el fin de determinar acciones que brinden una mayor seguridad y comodidad a las personas durante su permanencia en el parque. Dentro de las medidas que estamos recomendando se ha determinado que solo 56 personas podrán permanecer en el mirador principal del cráter activo además de la utilización de cascos de seguridad y el cierre temporal del sendero que conecta el mirador principal con la laguna Botos. El nivel del lago cratérico es muy bajo así que los pulsos del macizo alajuelense ahora son más visibles y de mayor cuidado por expulsión de cenizas gases y posibles rocas. El Poas es uno de los volcanes más activos del país en la actualidad y por eso las autoridades y científicos recuerdan las medidas de seguridad para evitar desgracias. Eso es la irrupción más energética que observamos desde el inicio del año y se inscribe en un contexto donde vimos más actividad sísmica el lago bajar drásticamente a tal punto que pensamos hay proyecciones que el lago desaparece en las próximas semanas o meses. Este macizo alajuelense mantiene el nivel amarillo de advertencia por su constante actividad. La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Electricidad ICE presentado por la empresa Huawei. La parte recurrente señalaba que el reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil 5G o superiores contenía disposiciones que expresamente impedían su participación en la legislación pública. En la resolución la Sala consideró que no le corresponde analizar si el ICE contempló o no la totalidad de las disposiciones contenidas en el reglamento ni tampoco si indirectamente limitó la participación de empresas con requisitos injustificados desde el punto de vista técnico. Dos áreas de salud del país ya iniciaron con la colocación de las dosis contra la COVID-19. ¿Cuántas se deben aplicar las personas con esquemas incompletos? Bueno, Jamie Morera nos trae los detalles. Jamie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recordemos que el país, las clínicas, hospitales y también áreas de salud pasaron varios meses sin esta dosis contra la COVID-19. Fue la semana anterior que ya se recibió una donación y a partir de esta empezaron a realizar lo que fue la distribución en las diferentes áreas de salud para que las personas puedan asistir a vacunarse. Y es que, por ejemplo, nosotros estamos acá en Rincón Grande en Pavas y bien nos comentaban que han visto un incremento en consultas precisamente por virus respiratorios. Por eso, el llamado a las personas para que se acerquen a colocarse esta vacuna si todavía no tienen los esquemas completos. Recordemos que esta es la vacuna bivalente. Acá la están colocando a personas a partir de los 12 años de edad. Si el esquema no está completo, acá lo pueden asesorar para saber cuántas vacunas deben colocarse, cuántas bivalentes y cuántos refuerzos para que complete estos esquemas. Pero vamos a ver el detalle de esta información en la siguiente nota. Algunos asegurados reconocen la importancia de la vacunación. Sí, por una parte sí es bueno porque los protege a uno. Sí, yo detengo también las vacunas a la bebé aquí. Sí. ¿Le parece importante? Ah, claro que sí, para una persona las mayores lo necesitamos, ¿verdad? Por la salud y todo eso, ¿verdad? Sí, ya nosotros estamos vacunados. ¿Le parece importante cumplir con los esquemas? Sí, realmente sí. Fueron 22 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 las que se repartieron a las áreas de salud. De estas, 20 mil son para mayores de 12 años, mil para población de seis meses a cuatro años y mil dosis para niños entre cinco y once años. Semana a semana testeamos a algunas personas con síntomas respiratorios para darle seguimiento al virus, ¿verdad? Y claramente sí hemos tenido un incremento de casos diagnosticados de COVID y pues para que la población pues también esté anuente a que el virus está circulando en el distrito de Pavas. Para poder entender cuántas vacunas le corresponde a usted si el esquema no lo tiene completo, vamos a ver la siguiente pantalla. Si usted tiene tres dosis de vacunas contra la COVID-19 le corresponde una vacuna vivalente. Si tiene dos dosis también con un refuerzo de vacuna vivalente. Si solo tiene una dosis debe colocarse una vacuna vivalente más un refuerzo y si no tiene ninguna dosis debe colocarse dos vacunas vivalentes y un refuerzo. Para llegar a más población las áreas de salud siguen realizando diferentes estrategias. Gracias a los canales de información tanto de redes sociales como de medios de comunicación poco a poco la gente se va acercando un poco más a los vacunatorios. Nosotros también tenemos estrategias aquí en el área para poder cubrir a algunas personas. El equipo de ATAPS se acerca a las casas para poder ofertar la vacuna y también el área de salud se dispone a visitar empresas para poder ofertar la vacuna y poder llevarla a la población como tal. Estas vacunas son para que las puedan iniciar o completar esquemas. A pesar de que estas vacunas son para niños y niñas a partir de los seis meses en adelante hasta los adultos no todas las áreas de salud cuentan con las dosis recomendadas para los más pequeños entonces es importante que las personas interesadas en vacunarse primero se comuniquen con el área de salud para ver si tienen de estas dosis disponibles. Desde Pavas un reporte Jamie Morera Gracias Jamie por el detalle de la información. Otros temas el gobierno busca cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional para solicitar un nuevo préstamo con buenas condiciones. La primera misión del organismo será en junio del presente año. Será hasta mediados del presente año que una misión del Fondo Monetario Internacional vuelva al territorio nacional para calificar los avances de las metas fiscales. Así lo señaló el ministro de Hacienda Noguia Costa debido a que la primera meta del presente año se tendrá que cumplir en marzo. Nosotros tenemos metas para marzo del 2024 estas van a ser evaluadas en junio para ver el cumplimiento y realizar el último desembolso. Nosotros no pretendemos seguir con un acuerdo de facilidad ampliada como el que tenemos hoy sino avanzar a un tema de un crédito flexible que lo que busca es frente a una situación coyuntural tener acceso a recursos. Acosta también fue enfático en expresar que no se hará ningún cambio adicional en la regla fiscal. Mire, nosotros creemos que ya las reformas se dieron a nivel de la Asamblea Legislativa no estamos promoviendo ninguna ampliación de la regla ni tampoco ninguna exclusión creemos que la regla ha sido un instrumento importante para la contención del gasto y lo que nos toca ahora es hacer una mejor gestión del gasto mismo. El gobierno recibirá un desembolso de 276 millones de dólares luego de la última revisión que hizo el organismo internacional y aplaudió los avances fiscales que ha realizado el Estado. El Tribunal Supremo de Elecciones puso a disposición varias herramientas para que las personas puedan conocer el lugar de votación. faltan pocos días para que más de 3 millones de personas elijan a sus autoridades locales pero si usted no sabe dónde votar el Tribunal Supremo de Elecciones habilito teléfono mensajes y web para dar esa información por ejemplo usted puede llamar al 800-353-2867 con su número de cédula por otro lado puede hacer llamadas gratuitas al 10-20 mensajes de texto al 10-20 y en la página web del tribunal www.ts.go.cr También el ente dará los primeros resultados de las elecciones en una sesión solemne a partir de las 8 de la noche del 4 de febrero con cortes hasta el lunes 5 de febrero al mediodía. La frecuencia de los cortes es lo que puede variar dependiendo de la cantidad de juntas que falten ya por lo general el lunes cuando faltan poquitas juntas pues los cortes son muchísimo más distanciados pero siempre el último va a ser lunes a mediodía ¿Por qué lunes a mediodía? Bueno, porque ahí se acaba la transmisión de datos entendiendo que el martes a las 8 de la mañana lo que sigue ya es el escrutinio definitivo de los magistrados. Para las elecciones municipales 2020 se ofreció 94.4% de los resultados provisionales. Gracias Carlos Con mucho gusto y gracias a ustedes amigos por habernos acompañado hasta aquí esta edición de NC11 no nos vamos sin antes darnos una vueltita a esto que ustedes ven aquí es la bahía de San Francisco en California la entrada a esta enorme bahía que es una de las principales accesos marítimos de la costa oeste de los Estados Unidos está rodeada por tres grandes ciudades la ciudad de San Francisco Oakland y San José y la bahía cubre entre mil 40 y cuatro mil 160 kilómetros cuadrados esto es lo que mide aproximadamente esta bahía de San Francisco que tiene como particularidad el famoso puente del Golden Gate que es precisamente la entrada de esa importante bahía van a ser las siete van a ser las siete de la noche acá cinco de la tarde allá en San Francisco con esta hermosa imagen ponemos punto final a esta edición a las diez más noticias que la pasen de la tarde